Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Me encanta compartir contigo Por el Placer de Vivir, soy César Lozano, transmitiendo este programa con una intención siempre. Que disfrutemos más la vida. Y yo me pregunto si esa intención la tenemos, la tienen toda la gente que me está escuchando. Un día en una conferencia se me ocurrió hacer esta pregunta. Levante la mano, eran dos mil quinientas personas. Y fíjate lo que pregunté. Levante la mano, ¿quién de aquí algún día dijo, ya estoy harto de vivir? ¿Qué porcentaje de gente de las dos mil quinientas crees que levantó la mano? ¿Quién lo dijo en alguna etapa de su vida? Es más, pregunto aquí en cabina, que hay seis personas más, además de un servidor. Somos siete. Levante la mano, ¿quién de aquí en algún día, alguna etapa de su vida? Llámale adolescencia, juventud, infancia o edad adulta. Dijiste, de veras, si por mí fuera ya, no tengo ganas de vivir. ¿Quién? Levantemos la mano. Levanta la mano de los siete. Levantamos la mano siete. Increíble. Ahora, imagínate un niño de 11 años de edad que vive en un ambiente probable o presuntamente hostil, donde muere su madre, donde su papá tiene que vivir en otra ciudad. No sé por qué motivos, especulaciones hay muchas. Y últimamente han salido notas tremendas en relación con el caso que se hizo. Es un caso mundial. Estoy transmitiendo hoy este programa desde mi querido Monterrey. Y quiero decirte que aquí en Monterrey, hace dos años y medio, casi tres, hubo un caso igualito. De un jovencito de secundaria que se fue armado y dijo, hoy es el día. Y también disparó contra su maestra y disparó contra otros tres o cuatro compañeros. De los cuales, obviamente, falleció la maestra y dejó a uno muy grave, a un compañerito muy grave, que gracias a Dios ahorita está rehaciendo su vida. Bueno, y los demás heridos. Desafortunadamente, este tipo de situaciones siguen en aumento. Cada día hay más casos que nos enteramos de tiroteos en universidades, en colegios, en escuelas. Ahora, los casos más sonados han sido en colegios particulares. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo mal los padres? ¿Qué están haciendo bien en las escuelas públicas? A ver, ¿qué está pasando? En casos especiales, ¿qué pasó por la cabeza de este niño? Hoy tengo una mesa redonda donde viene una directora de tres colegios particulares con más de 1,500 alumnos. Que ella, su propuesta es valores. Aquí está la maestra Minerva Pérez Maldonado. Me acompaña también Jessy Gobea, terapeuta de este programa. Colaboradora desde hace más de tres años en Por el Placer de Vivir. Su especialidad es adultos y niños, pero ve muchos niños en consulta y ve muchos adolescentes. Y también me acompaña Rebeca Garza Buerón, experta en redes sociales, experta en plataformas de internet, en delitos cibernéticos y demás. Y viene a hablar de famosos videojuegos. Porque ahorita lo que queremos es buscar, fíjate, la opinión pública, buscar culpables. ¿Quién es el culpable? Pues vámonos contra el abuelo. Y vámonos, yo no estoy aquí haciendo santo al abuelo. No lo conozco, ni sé su historia, ni sé nada. Simplemente la prensa y los medios y el gobierno anda buscando quién fue el culpable de esto. El colegio, los videojuegos, el bullying. El niño, él solo le traía como un chip en su cerebro el hacerse daño y hacer daño. ¿Te quedas conmigo? Te prometo que va a estar muy interesante esta mesa redonda que voy a presentar para ti. Algo que normalmente no hacemos en Por el Placer de Vivir. Pero esto me ha consternado tanto. Y nadie estamos exentos a que nos pueda suceder algo similar. Quédate con nosotros. Esto es Por el Placer de Vivir. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Hoy estoy haciendo un programa diferente dedicado a la memoria de esa maestra tan linda, tan hermosa que tristemente falleció con armas de fuego de un alumno suyo. Dedicado a todos los padres de familia que estamos preocupados por esto que está sucediendo en nuestro amado México y en los Estados Unidos y en Sudamérica y en tantos países. Donde ahora los niños pueden ir armados a la escuela. ¿Y qué hay detrás de un niño así? Tengo a tres invitados muy especiales. A la maestra Minerva Pérez Maldonado que es directora de tres colegios de prestigio con más de tres mil alumnos. Le doy la bienvenida. Tengo a Rebeca Garza, experta en redes sociales, experta en delitos en redes sociales y experta también en todo lo que hay de bueno y de malo en el internet. Y tengo a Jessy Yucovea, terapeuta de este programa, donde también viene a platicar sobre este importante tema. Empiezo con usted, maestra. A ver, en su colegio, usted no puede poner las manos en el fuego por todos los más de tres mil alumnos. Así es, así es. Sin embargo, lo hago. Lo hago a través de charlas con mis maestros, capacitación. Considero que somos un puente muy importante entre los padres de familia y los alumnos para... A ver, hablando de ese puente, dígame la verdad. ¿Hay padres de familia que se emperran, se enojan cuando tienen que ir a una junta de padres de familia? Dígame sí o no. Sí, definitivamente. Porcentaje de padres de familia de los tres mil alumnos que se de repente ve que ni van, ni les importa y cuando van, van de mala gana con una cara de perdóname y castígame la vida. Perdóname la vida y te castigo con mi presencia. A ver, ¿cuántos van así? Sí, a las juntas que nosotros proponemos, falta el 80% de los padres de familia. A ver, ¿qué significa eso? Y te lo pregunto a ti, maestra Minerva. Que falte el 80%. ¿Desden, desidia, falta de tiempo o falta de qué? Un poquito de todo. Un poquito de todo. Muchos de nuestros padres de familia trabajan a lo que les es imposible asistir en el transcurso de la mañana. He hecho las dinámicas de hacerlo por la noche, igual faltan. ¿Por qué? Pues, no sé, tal vez yo creo que la indiferencia. Consideran que no es tan importante, consideran que hay otras prioridades, ¿verdad? Y no alcanzan a comprender que la presencia en sus hijos es muy, muy importante. Definitivamente, ¿verdad? Es parte del crecimiento sano. Maestra, ¿y sus juntas no son aburridas, reina? Nada más dígame la verdad, porque de repente les dieron los padres, oye, pues... ¿A qué voy? ¿A qué frenados voy? Nada más dígame usted, sea sincera, sus juntas no son aburridas, son dinámicas. Espero que no. Ah, bueno, espero que no. Espero que no. ¿Desden, indiferencia, usted estaría de acuerdo en que se revisaran todas las mochilas? Totalmente, totalmente. ¿Lo hacen en su sorteo? Nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos independientemente que la Secretaría de Educación nos dice que no. Yo lo hago de una manera muy sutil, ¿verdad? Porque considero que es importante. Hemos encontrado... ¿Qué han encontrado? ¿Qué ha encontrado usted? Diga así pelonamente. ¿Lo que hemos encontrado es...? Navajas, droga, lamentablemente también. Es una realidad. Y no se trata de decir, ah, en el colegio de ella, discúlpeme. En todos. Drogas, navajas, armas, alguna vez... Nunca, nunca, nunca. Bueno, y también puedes darte cuenta que padre y madre de familia no se preocupa por sus hijos. Pues digo, ahí te das cuenta a quién le ponen su snack. Así es. Y qué tipo de snack, no sé. Este programa creo que debería de existir. Yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero ¿lo hace de manera aleatoria, maestra? ¿Usted hace de manera aleatoria la revisión de mochila o lo hacen a todos? Lo hacemos de manera aleatoria, pero lo hacemos a todos. De tal manera que todo el grupo esté completo en una semana, ¿verdad? Entonces, el alumno siempre está alerta de que tal vez me toque a mí. Así es que lo llevamos con éxito esta revisión. Maestra Minerva, le voy a preguntar directamente. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual un niño puede llegar con un arma, matar a alguien y suicidarse? A toda su experiencia, vasta experiencia como directora de planteles educativos de primer nivel, ¿cuál sea la razón? ¿Cuál se imagina que es? Definitivamente opino que es el dolor profundo, grandísimo, que siente el niño, el alumno, ¿verdad? Hacia una figura de autoridad. En este caso puede ser, no sé, los padres, alguien que está en casa y lo proyecta hacia otra figura de autoridad que es su maestra. Al ver que es una decisión bastante fuerte, pues también se quita la vida porque no tiene caso, no hay ninguna alegría por continuar. Pero lo proyecta directamente, pero viene de casa definitivamente, eso opino yo. Que viene en la casa. Si usted tuviera una varita mágica y le pudiera decir a todos los padres de familia que me están escuchando. A ver, ¿quieren evitar que su hijo se convierta en un agresor en potencia? Por favor, ¿qué? Presencia, comunicación saludable, amor, caricias, verlo y decirle te amo, nos vemos en un ratito más, cómo te sientes, te quiero mucho, eres importante para mí. Todas esas frases nosotros diariamente las decimos, la primera hora de clase, tienen 10 minutos las maestras para estar diciéndoles a todos nuestros alumnos lo importante que son para nosotros, lo importante que son para la vida, para el mundo. Así es que yo creo que estas declaraciones, si los padres las utilizáramos diariamente, creo que... Las declaraciones que usted le dice que repiten todos los días, amor, conocimiento y disciplina. Ajá. Me preguntan de qué colegio es directora del colegio Antonio Machado, de un colegio de prestigio, igual que las escuelas. Para mí hay escuelas federales, estatales, de gran prestigio, donde inculcan valores, porque decimos colegio, valores, escuela, conocimiento. No, 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 señores. Si verás cuántas escuelas públicas conozco, de las directoras, las maestras, se preocupan por valores y principios. Gracias por estar aquí en el placer de vivir. Al contrario, el placer es mío. No se vaya, maestra. Después de esta pausa platico con Rebeca Garza Buerón. ¿Qué tanto crees que influye? Le voy a preguntar a ella, a los videojuegos, porque están diciendo que, pues, él usó al niño una camiseta con la leyenda de Natural Selection. No sé si es un videojuego. No sé qué porcentaje de jóvenes y adolescentes juegan videojuego. Y qué opina una experta en redes sociales, específicamente en peligros de internet, en relación al tema de los videojuegos. Lo platicamos después de esta pausa. ¿Te quedas conmigo? Esto es por el placer de vivir opinen, por favor, más 52-8128-610-170. El WhatsApp oficial del programa de cualquier lugar del mundo donde estamos ahorita en sintonía. A ver, este programa lo estoy haciendo simultáneamente. Normalmente hay un programa para los Estados Unidos y para México. Ahorita estoy haciendo el mismo programa para México y todos los Estados Unidos, las 90 estaciones de Univisión y Estaciones Hermanas. Y las 32 estaciones de radio en la República Mexicana y la estación de radio en Argentina. Y aparte, el canal de YouTube y tantas plataformas donde puedes descargar por el placer de vivir. Preguntan en Fresno, California. Verdaderamente, no es pregunta, es comentario. Los papás tenemos la gran responsabilidad de ser hijos de bien. En la Ciudad de México, un comentario también que me llama mucho la atención. Todo empieza en casa. Por más adversidades que pueda haber en el exterior, todo empieza en casa. Como la frase de Teresa de Calcuta, quieres evitar problemas y violencias, ve a tu casa y ama a tu familia. Ahorita volvemos. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Continuamos. Tristemente, esta situación nos consterna a todos, nos ha impactado a todos el hecho de que un niño haya sacado un arma y haya matado a su maestra, muy querida maestra de inglés, en un colegio particular en Torreón, Coahuila. Saludos a mi gente de Torreón que me escuchan a través de Q. Obviamente, nuestras condolencias a todas las familias afectadas, a todos los padres de familia que nos duele esto, son condolencias para tantos personas que se vieron directa o indirectamente afectados con esto, los mismos alumnos. El trauma, hay trauma post, vamos a decir, queda un trauma después de un suceso, ¿cómo se llama? Posttrauma. Estrés postraumático. Queda un estrés postraumático después de un suceso como este. Rebeca Garza Huéron es experta, no voy a decir que en videojuegos, pero también tiene hijo y también es mamá. También vivió esto de el Natural Selection y es un juego ya muy viejo, por cierto, la leyenda que traía el niño, pero sí fue la camisa como la que usó otra persona que cometió actos similares en 1999 en Colorado. A él le pregunto, voy directo con la pregunta, los videojuegos pueden llegar a ocasionar conductas como la que vimos y hemos vivido en muchos agresores en las escuelas. Rebeca, bienvenida. Gracias, César. Por supuesto que tiene un impacto, pero muy, muy fuerte en los videojuegos, no nada más a los niños, también a los adultos. Pero en este caso no es que yo voy a culpar al videojuego porque el videojuego hizo que este niño cometiera esta matanza en la escuela. Sí es un algo más de lo que él viene cargando en casa, no sé su historia en su casa, pero si este niño llegaba a casa y se ponía a jugar, ¿cuánto tiempo le dedicaba a jugar el juego? Porque si tú ves violencia, lo que pasa, hay experimentos en los que ponen a jugar a personas y después de dos semanas, solamente una hora hicieron un estudio, dos semanas, una hora vamos a jugar videojuegos violentos, las emociones empiezan a apagarse. Entonces dejas de sentir y eso es una realidad. Dejar de sentir, dejar de expresar, dejar de ser cariñoso, dejar de poder manejar correctamente mis emociones, ¿a eso te refieres? Exactamente, cuando tú estás jugando un videojuego violento, lo que va a empezar a suceder en la mente, que así es como lo capta, las emociones empiezan a apagar y dejo de sentir, ya no sé si estoy feliz o estoy triste, pero sí estoy enojado y estoy muy violento porque eso es lo que yo estoy recibiendo y mi mente lo está captando. Y si tú te pones a ver en tus hijos la cantidad de tiempo, lo que están pasando con estos videojuegos, jugando y se están llenando de información violenta, en automático va a pasar que lo único que voy a saber hacer, pues es algo violento. A ver, aquel que me diga que no, por favor, o tengo hijos obviamente, y veo que cuando están mucho tiempo en el videojuego los noto más irritables, mamás, papás están de acuerdo conmigo y te pregunto a ti, ¿quedas más irritable después de jugar más de una hora en un juego de ese tipo? Por supuesto, y con cualquier juego, porque el violento, el Candy Crush que muchas mamás se pasan jugando este juego, pues empiezan a olvidarse hasta lo que piensan, como que se empieza a la mente a inhibir y están así como que, ay, ¿qué me dijiste? Ya se me olvidó, porque están metidas en un aparato, en un juego donde estás concentrada jugando con fichitas y cosas, ¿no? Mucha gente juega al Candy Crush, no nada más las mamás. Y no tiene violencia. Y no es de violencia, son, yo nada más veo que son cositas que se prenden y se apagan y tín, 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 tín. ¿Y qué hay? Y voy en el avión viendo al señor que va al lado mío, señor o señora, todo el vuelo en el Candy Crush, oye un librito. ¿Un libro de César Lozano? Joel también de repente lo veo que agarra el libro, yo lo volteo, yo no juego al Candy Crush. Saludos a Mario, mi asistente. Mario de repente agarra el Candy Crush, pero no lo veo agresivo, ¿eh? No, porque no hay agresividad dentro del juego, pero si se la va la onda, ¿sabes por qué? Ah, caray, saludos Mario, qué bueno. Oye, quiero decirte, bueno, ¿sientes que algo tiene que ver? No fue el juego, el videojuego lo que cometió eso. Eso no fue el videojuego. Sí tiene mucho que ver, y dos, lo que ven los niños y nuestros hijos es lo que ellos hacen. Bueno, hay comentarios variados aquí en el más 52, 81, 28, 6, 10, 170, gracias. También en mi Instagram, los videojuegos es un, bueno, una señora lo que llama, es algo del diablo. Bueno, les saludo, señora linda. Bueno, ella se llama Dolores. Dice que son cosas del diablo que deberían de quitarse de manera gubernamental, que a un decreto, por favor, lo prohibido, tendrían un éxito cuando los quites, ¿no? Se acuerda con la película del Padre Amaro. Nomás la iglesia se pronunció a favor, en contra del Padre Amaro, y la película se fue para arriba. Ni le muevas, señora Dolores. Claro. Sí, mis hijos se ponen muy irritables con los videojuegos, desafortunadamente este es un mal necesario. Es un mal necesario. Sí, es un mal necesario. Es imposible quitarle el videojuego violento a nuestro hijo. Se lo pregunto a mi terapeuta que está aquí, después de esta pausa. A ver, mamás, estás batallando porque no quieren dejar el celular, la tablet, la computadora. ¿Qué hago? A ver, le pregunto también a Jessy Gobea, después de esta pausa. Ella, como terapeuta experta en adolescentes, en jóvenes, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué sí puedo hacer ahorita como papá, como mamá, para evitar una tragedia más en cualquier parte donde me están escuchando en este momento? Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Por cierto, bastante tardecito. Estamos hablando del caso tan terrible, tan dramático de esta tragedia en un colegio particular en Torreón, Coahuila, donde una estudiante sacó su arma, mata a su maestra y ere a cinco o seis personas más, incluyendo al maestro de educación física. La maestra quiso negociar con el niño, llegó a tiempo, lo vio con las armas y quiso tranquilizarlo. Y el niño solamente grita, hoy es el día, y le dispara al abdomen, le dispara al cráneo y mata a su maestra. Y dispara contra el maestro de educación física. Uno de los niños estuvo en cuidados intensivos, parece que ya salió, porque tuvo un disparo en el abdomen. Dos armas, una de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos y otra arma calibre 40, creo. No estoy muy enterado. ¿Quién le enseñó a accionar esas armas? ¿Por qué estaban tan a la mano? Voy con Jessy Gobea. Ya platiqué con una maestra de un colegio, de tres colegios de gran prestigio. Ya platiqué también con Rebeca Garza Buerón, experta en redes sociales. Dice, sí, no es culpable el videojuego, pero algo tiene que ver en la conducta de los hijos. Ella no culpa al videojuego, pero tampoco los hace santos. Y voy ahora con Jessy Gobea, terapeuta especialista en adolescentes, jóvenes. A ver, aparte mamá. Sí, también. No, qué tan cierto, perdón que me salga tantito el tema, que Bill Gates no permite a sus hijos estar más de una hora en su computadora, jugando un videojuego. ¿Es cierto eso? Súper cierto. Bill Gates, creador de Microsoft, no permite a sus hijos que estén más de X minutos, creo que ni a la hora llegan, con un videojuego. Steve Jobs no permitió en su casa que tuvieran las tabletas a sus hijos. Steve Jobs prohibió las tabletas a sus hijos. Me lo está diciendo una experta en... Sí, sí, es verdad. Bueno, conociste a Steve Jobs a ese grado. A ver, voy contigo, Jessy Gobea. Sí. ¿Se le puede quitar la tablet y el tiempo que están en exposición a nuestros hijos? Porque dicen, se pone como energúmeno. Es que hay gente que me ha dicho, muchachas que van a trabajar a casas, que dicen, bueno, ¿quién les va? ¿Dónde está la tablet del niño? Así. Contratan a las muchachas para trabajar en las casas, a las señoras y la tablet del niño, porque yo para cuidar a un niño tiene que tener su tablet. Exactamente. ¿Y cuántas mamás, mientras platican bien a gusto, los niños están con la tablet para que no esté estorbando? Para que no moleste. A ver, ¿qué comentario tienes que hacer al respecto? Sí, sí se puede. Obviamente, se puede quitar cualquier aparato electrónico. A ver, pero se pone como histérico, dicen las mamás. Pero se pone como histérico porque tú tampoco tienes la capacidad de controlar tus propias emociones. Si tú no has aprendido a hacerlo, a gestionarlas, ¿cómo esperas que tu hijo lo haga? Entonces, gestionar las emociones es esto, el control de impulsos, el control de cada cosa que tú sientes de, no la tengo y cómo me mantengo ocupado, o cómo me mantengo quieto. Pero tú decías algo bien importante, es que los papás empiezan, se pone, se pone, y no quieren entrar con esa responsabilidad a poderlo manejar, a poderle enseñar, a ver, dale opciones, entretente con esto. Ahorita los niños no tienen esa capacidad de pensar más allá de qué voy a hacer para ocuparme. ¿En qué me entretengo? Mamá, estoy aburrido. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Muchas. Mi hijo me decía, papi, estoy aburrido. Bueno, desaburrase, mi hijo. Sí, sí. A ver, desaburra, agarra un libro, póngase a pintar cuando estaban chiquitos. Pero sé que, ay, está aburrido el niño. Ten, 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 mi hijito, ten el celular. Mijito, ¿me prestas el celular, mi amor? No. Ay, ¿qué hago? ¿Me tocó ver eso? Sí, claro. ¿No me quiere prestar mi celular, mi hijito? Tres años el niño. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero nuestra función de papás, ¿dónde está? Porque ese es tu rol como papá y como mamá. Tú tienes la responsabilidad de enseñarle a él cómo enfrentar la vida, cómo solucionar esos conflictos, cómo pensar. Ellos están aprendiendo de nosotros. Entonces, si tú les quitas, les evitas eso, pues son hijos que no tienen esa capacidad de elegir. Y de elegir simplemente en saber qué van a hacer. Se entretienen, sí, poco tiempo. Pues sí, porque son niños. Uno como adulto también, hay cosas que de repente está hablando una persona, ya, ya me aburrió. O ya le cambias el programa. Imagínate, el niño no tiene la capacidad de tener toda su atención en algo. Entonces, por eso es cambiar de actividad constantemente. El adolescente igual está buscando con qué me identifico, qué me gusta, está conociéndose. Entonces, imagínate, nosotros con estos aparatos les evitamos esa capacidad que se tiene que desarrollar de carácter, de intereses. Entonces, no les estamos ayudando, no les estamos formando. ¿Qué edad tienen tus hijos? Trece y diecisiete. ¿Cómo le haces? Ahora ya me voy con la mamá. Claro, con la mamá. Esa terapeuta, ¿cómo le haces? A ver, ya lleva buen rato jugando. Es que, ¿sabes qué? Para empezar, no los dejo jugar. No los dejo jugar más que en fin de semana. Y si es en fin de semana, es menos de una hora. O máximo una hora. ¿Y si se te ponen emperrados? Pues es que no se van a poner así, porque, ¿saben quién es la figura de autoridad? Ya hay cosas que hay que hacer durante el día. Claro, si dices, no, es que ya no tiene tarea, es su tiempo libre. Ok, podemos negociar, porque está la flexibilidad, ¿verdad? Si no estamos en una rigidez. Pero dices, a ver, ¿cuánto tiempo? Este ratito, un ratito y luego ya. ¿Por qué? Porque es una forma de distraerse, estoy de acuerdo. Pero, hay más opciones, puedes leer, puedes salirte a caminar, puedes hacer ejercicio, puedes salirte a jugar. Hay opciones, pero si yo no le doy opciones y no le dejo tampoco que le elija, pues va a ocurrir a el celular o al videojuego. Pero son mis reglas, César. Es lo que son los principios y los valores que tú pones en tu hogar. A ver, para terminar y concluir, como terapeuta, ¿cuál es tu conclusión? Háblale a las mamás, háblale a los papás que me están escuchando, que tienen hijos, aunque estén pequeñitos, que cualquiera diría, mi hija, jamás, mira mi niña tiene 3, 4 años, ¿cómo va a agarrar un arma en alguna etapa de su vida? Háblamele a esa mamá, háblamele a ese papá. Sí, la agresividad se aprende, no se nace con ella, entonces papá, mamá, tienes que conectar con tus hijos, tienes que hacerles sentir importante, ellos se tienen que sentir que pertenecen, que tú los amas, los tienes que mirar a los ojos, no verlos, ver su mirada, conocerlos, intéresate, no en sus intereses, intéresate en ellos, pasa tiempo con ellos, diles cuánto les amas, abrázalos, bésalos, tócalos. Eso es lo que necesita, un niño que se siente aceptado, que se siente amado, tiene esa empatía, primero de sus figuras de autoridad y luego dale empatía hacia los demás. Ahí están las conclusiones de 3 expertos que hoy me acompañaron en el placer de vivir, me uno a los comentarios de los 3, ama, los quiero, los de, pon límites, ponga límites, que el niño no esté tanto tiempo inmerso en un celular, en una computadora, mamita linda, no, 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 lo veo en tantos restaurantes, el único rato que tenemos con ellos y lo dejas jugando en lugar de preguntarle algo, es que no nos deja hablar, es para que los tuvimos. Perdónenme que hable así, es nuestra responsabilidad la vida de esos niños. Gracias por haber venido al placer de vivir. ¿Dónde los pueden encontrar? Empiezo con la maestra Minerva Pérez Maldonado, directora de 3 colegios, Colegio Machado. A ver, ¿dónde te puede encontrar la gente? Facebook. En la página, Colegio Antonio Machado. Colegio Antonio Machado, así se llama. Así es, así se llama. Gracias. Voy con Rebeca Garza Buerón, experta en redes sociales, en videojuegos, no porque juegue, sino porque ve los pros y contras. A mí me pueden encontrar en Instagram como Rebeca Garza Buerón, por Facebook también como Rebeca Garza Buerón. Y a la terapeuta Jessy Gobea, ¿la puedes encontrar? Sí, en Instagram y Facebook, Jessy Gobea Psicóloga. Jessy con doble S y griega. Así es. Y Gobea con V. Soy César Lozano. Le pido a mi Dios que haya paz en tu corazón, sobre todo, y sobre todo que tengas, pues obviamente, esa congruencia de poder platicar y tomar la responsabilidad de tus hijos. Voy a una pausa, ahorita vuelvo. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Por supuesto que este tipo de temas los vamos a seguir tratando y más porque nadie estamos exentos a un hijo agresivo, a una hija que de repente saque su peor versión y la traiga contra el mundo entero. Pero desafortunadamente es un tema más común de lo que creemos. A ver, mamás, papás que tienen hijos muy agresivos, muy violentos, antes de estar juzgando y diciendo, pues que tiene un carácter de la patada. A ver, ¿qué me ha faltado a mí como papá, como mamá, para interactuar con ella, con él? Ojalá y nos quedemos con eso. Nunca es tarde para empezar a dedicarles más tiempo. Para hacer las preguntas matonas como, ¿cómo te sientes? Bien, ¿cómo quieres que me sienta, hombre? Bien, bien. A ver, no funcionó esa pregunta. A ver, ¿qué puedo hacer yo para que tú y yo estemos mejor? Por favor, gánate la confianza de tus hijos. Es nuestra responsabilidad desde que los trajimos al mundo. Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. A nombre de toda la producción te decimos gracias por permitirnos acompañarte unos cuantos minutos. Todos los días en este horario tenemos un encuentro, simple y sencillamente por el placer de vivir. Que Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. Recuerda el problema. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!